hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación pues como pueden ver este es un bonito regalo que me hizo mi cuate aztec la verdad que estoy muy agradecido está muy perrona como él sabe que yo colecciono este tipo de trocas que es la square body y pues no nada no nada más eso sino que es un chase eso es una edición limitada a 500 piezas la verdad que se refocó como los grandes pero yo no me di cuenta ni él tampoco se dio cuenta hasta cuando yo nada más a que las cosas de hecho yo no me di cuenta hasta que te conocí hasta que ya me puse a verlo a detalle si se ve ahí a ver vamos a ver si enfoca y se alcanza a ver la base de la de la troca y también se empieza a pandear un poco aquí lo que pasa que saben con estas trocas traen traen tornillo y pues desgraciadamente no sé si sea ensamblada por por el humano por máquinas pero se pasaron de torque y está haciendo que se esté pandeando la troca y la y la base por igual porque tiene está muy apretada entonces pues no la quería abrir pero pues le voy a tener que abrir porque si no se vaya a perder mejor ahorita que todavía es tiempo voy a ver si la puedo enderezar y este y pues aparte también quitarle la liga porque saben que con el tiempo pues se bota la pintura y se echa a perder el casting desgraciadamente como eso me imagino que es una tapita que trae que es es movible no es no es algo fijo por eso es que tiene la liga pero pues vamos a vamos a abrirla a ver qué qué show digo pues igual las piezas se disfrutan también afuera que me gusta porque pues muy simbólica traer lo del está muy padre la tarjeta la verdad y pues ni modo tiene chicharro ahí está vean nada más que chulo brillo tiene la verdad que está muy rifada vamos a abrirla de una vez aquí tengo un desarmador y vean como ahí se alcanza a ver todavía más el daño que tienen los de que apretaron demasiado los tornillos ojalá que nada más fuera de que quitar a los los tornillos y ya se enderezará pero lo dudo por el tiempo que pues es metal y pues se fue venciendo poco a poco pero pues si hay solución la solución es quitar la base y pues tratar de enderezar algo lo más que se pueda ahora sí ahí se ve ahí se alcanza a ver lo que está aquí de hecho aquí se le mira más la la panza vamos a sacarla sin miedo no pacha nada de hecho esta esta táctica la uso yo para cuando no quiero como meterle mucha mucho mucha obra es decir para bajar las trocas a veces compro dos bueno cuando salen baratas este lo que hago que intercambio las bases también y estas como saben estas bases no lo dicen pero son intercambiables vamos a quitarle la miquita ahí está vean aquí como como la liga tiene ya color y si se le marcó como quiera ah no tiene un un tipo como como lubricante yo creo que por lo mismo para que no queme la la pintura y pues me imagino que ahí está se le tapa la y vamos a tratar de de quitarla para poder tratar de enderezarla si es mucho la verdad que yo creo que voy a pausar y voy a tratar de ir por unas pinzas para tratar de de enderezarla porque aquí se mira la la panza que que es la casi casi que está pegando la la panza pero ahorita la vamos a arreglar lo que lo que pienso es traer unas unas pinzas y hacer un poco de de palanca en la parte de aquí para enderezarla la base ahí está vamos a tratar de puse un un cartón y pues conseguí unas unas pinzas entonces lo que voy a tratar de hacer es poner las pinzas aquí y tratar de de hacer un poco de palanca para enderezarla la base que pues le puse un pedazo de cartón para no no dañar la la base entonces vamos a tratar de de hacer un poco de palanca ahí se ve mucho mejor pero si no tuviera la la llanta estaría mucho mejor vamos a hacer esto voy a tratar de de agarrar toda la la parte de enfrente y hacer un poco de presión aquí ya se ve mucho mejor pero todavía le falta un poco otro poco vamos a presentarla y ver qué tanto ha cambiado a ver si ya no se ve tan pandeada la verdad que ya cambió bastante pero todavía le falta un poco parece que ahí quedó vamos a a ver cómo se ve ahí y la verdad que ya cambió ya no se mira aquí la la panza que tenía ahí quedó al cienazo de este lado está un poco salida todavía pero ya es mínimo de este lado si está totalmente metida aquí está un poco expuesta vamos a ver si podemos enderezarla un poquito más aquí yo nunca había hecho esto porque pues las trocas todas las que había comprado venían bien ahí está eso cambió bastante yo creo que ahí va a estar bien no se ve vamos a ponerle los asientos ahí están y pues ahora vamos a ponerle su basecita creo que está pegando algo por aquí que no me deja que sientela ok Y ya está. A ver, vamos a poner los tornillos a ver qué show. A ver, vamos a poner los tornillos a ver qué show. Y más en una pieza que supuestamente es más exclusiva, no más. Que es un Chase. Que no debería pasar ni en una pieza regular. Y esta va en... Quiero ver dónde va. Ok, va aquí. Que esto también le va a ayudar para enderezarla. Como ya no va a tener presión hacia abajo. Ahí está. Y vean, pues ya no se mira la panza. Y pues ahí quedó. Ahí está, funcional. No está para un lado, para otro. Y pues así quedó ya. Básicamente. Ahí quedó al cienazo. No nos quería enseñarles este detallito. Y pues muchas gracias al carnalazo Aztec. Por ese regalazo. Pues ahí quedó carnal. Y pues ni más ni menos. Aquí la dejamos. Bye. 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 Gracias por ver el video